...de la Cámara, la Presidencia del Parlamento deberá proponer al candidato a la Presidencia del Gobierno una vez oído a todas las fuerzas políticas, pues en el día de ayer y en el día de hoy he proseguido a reunirme con todos los líderes políticos de cada una de las fuerzas políticas que están representadas en el hemiciclo, en esta Cámara, y por tanto la Presidencia del Parlamento va a proponer, de conformidad con este estatuto, va a proponer a Fernando Esclavijo como candidato a la Presidencia del Gobierno, habida cuenta de que tanto el Partido Socialista, Nueva Canaria, el Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Erreña Independiente y Vox han manifestado, bueno, no tener apoyos suficientes para conformar una mayoría de gobierno por tanto, Fernando Clavijo es el único candidato a la Presidencia que tiene los apoyos suficientes por parte no solamente de Coalición Canaria, del Partido Popular, de la Agrupación Socialista Gomera y de la Agrupación Erreña Independiente, por tanto, digo, una vez oído propondremos desde la Presidencia del Parlamento a don Fernando Clavijo, candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias.